Hola la que tal de nuevo bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal ahorramos con Gaby muy buenos días mis chicas y chicos el día de hoy nos encontramos súper contentos para compartirles más ofertas por aquí dentro de la tienda de CVS recuerden que estas ofertas comenzaron el día de ayer 2 de octubre terminando hasta el día 8 de octubre así que pues bueno recuerden que si no se han suscrito les hacemos la invitación a que se suscriban que es completamente gratis y no se van a arrepentir también déjenme decirles que me estuvieron preguntando bastante en el vídeo del día domingo Gaby las cosas de útiles escolares se fueron al 90% y yo les dejé saber que aquí en mi área las cosas de útiles escolares en la mayoría que voy no había y en las que había pues ya se habían ido al 75 entonces aquí es un poquito más difícil que yo les pueda mostrar las cosas del 90 y aparte que aquí no había mochilas aquí no había mochilas así que si ustedes este encontraron muchas estuvieron encontrando este lo que son agendas entonces revisen si ustedes encuentran por ahí las agendas yo aquí no aquí no aquí no tiene nada de eso así que pues bueno me la va a perder esa forma pero no importa este vámonos por aquí a comenzar con una oferta para la cual les voy a dar dos opciones o que les voy a dar dos opciones para los productos de este para las personas que quieren utilizar cupón de porcentaje ok entonces para si ustedes quieren utilizar un cupón de porcentaje en la tienda no pueden estar utilizando extravos ok no pueden estar utilizando extravos porque el cupón de porcentaje se aplicaría después de tus extravos ok en línea si lo malo que la compra te dice gasta así que pues bueno aquí ya deciden ustedes que es miren yo realicé la oferta de los pañales en una cuenta pero la voy a realizar en otra porque está buenísima chicas para utilizar cupón de porcentaje en las cajas de pañales ya que tenemos reembolso de hecho me parece que también tenemos un reembolso para los dejenme ver qué precio tiene la música hasta que parece que hay fiesta chicas hay nomás están muy caros están casi 40 dólares lo que son los good nights entonces pues no así no baila mi hija con el muchacho pienso que está mejor la opción está así que si aún no se descargan y bota descárguense la porque tenemos un buenísimo reembolso para los pañales de hoggies ok déjense los voy a mostrar para que ustedes vean este y aprovechen ay no manche no había visto este reembolso chicas vamos a tener que salir corriendo pero bueno déjenles voy a explicar la oferta el reembolso va a variar porque en una de mis cuentas lo tengo diferente oh my god y acaba de darle emoción más me los voy a llevar ok entonces bueno miren aquí en mi tienda cuestan el precio de 30 dólares y 99 centavos como son productos de precio regular puedo estar utilizando ecrows ok la oferta están entrando en la misma oferta de gastas 20 te regresan 5 dólares en un icb límite de la compra es de 1 y están compra 1 el segundo te cae al 50% lo que son los pañales grandes ok los pañales grandotes pero ok pero yo aquí puedo utilizar cupón de porcentaje ya que está precio regular entonces serían 30 99 menos ay dios tengo un cupón del 40% ok que me estaría descontando miren vamos a poner 30.99 menos el 40% ok me descontaría 12 con 39 pero tenemos un cupón también de 2 dólares en la aplicación entonces chéquense porque se me andaba pasando sería de diferente manera miren serían este 30.99 menos el cupón de 2 dólares bajaría 28 99 entonces ahora si ahí se aplica el cupón del 40% ok nos tocaría pagar 17 dólares y 39 centavos de nuestra bolsa aunque nos van a regresar el icb por haber gastado 20 hasta ahí nos quedan por 12 dólares y 39 centavos ok tengo por aquí también este el reembolso de bota estoy en shock me lo había dicho una chica pero yo no lo había en yo le dije no a mí me aparece de 8 dólares pero era por de 4 dólares perdón y esto de la emoción ya se me salió de la emoción se me salió lo que les iba a decir este dije el mío es de 4 dólares pero no había visto mi otro teléfono miren nada más este bello reembolso es solamente este para uno pero este 8 dólares mi reembolso ok y dice que la oferta incluye de 3 a 7 ok así que de las tallas 3 a 7 me la puedo estar llevando me voy a llevar esos de talla 4 entonces me van a regresar 8 dólares y bota me van a quedar la cajota por 4 dólares y 39 centavos voy a ver si es que tengo reembolso en fetch reward para los pañales ay no esos está súper bien chicas de verdad que no había visto yo que tenía ese reembolso ya está de la emoción y ahorita les voy a para que me oigan bien emocionada y ahí se me fue no manches miren los dos reembolsos que tengo no sé si me los vayan a dar los dos no sé si me vaya a dar los dos puede que sí me regresarían 4000 en puntos chicas eso quiere decir que me quedarían estos pañales por la cantidad de 39 centavos esa cajota de pañales oh my god chicas no me la creo neta que no me la creo 89 centavos no me la creo no me la creo yo dije yo me la iba yo había hecho mis cuentas este después de que termine mi vídeo chihuahua es que les digo que en mi tienda no marcan todo entonces ya después ya había hecho la oferta y dije bueno entonces me voy a llevar una caja y cuando vi que tenía cupón de porcentaje pues así que nos vamos a ir a pagar lo que voy a hacer es que voy a cambiar la tarjeta de regalo de y bota que es la que me dan más pronto porque fetch reward está tardando mucho mis tarjetas vamos a cambiar una tarjeta nos vamos a ir a pagar vamos a subir nuestro recibo y ahorita quédense aquí que les voy a dejar saber y no se les olvide descargarse y bota así que vámonos a pagar vámonos por nuestra con nuestra caja de pañales y bueno chicas pues ya terminamos por aquí de pagar espérenme tantito porque ya se estaba acabando el papel de la de la máquina y está con que hecho rollito voy a escanear mi recibo con y bota para que me regrese mis ocho dólares oh my gosh esta oferta está buenísima si tienen cupón de porcentaje si yo hubiera tenido como los otros días que me dan cupón de cuarenta por ciento y treinta y dos por ciento de mi compre esto me hubiera estado quedando gratis más ganancia así que déjenme voy a tomar la fotografía mi recibo miren el reembolso que así que descarguense y vota por favor ahí les voy a estar dejando el vídeo de cómo funciona porque yo sé que hay muchas personas nuevas que quieren aprender y quieren saber cómo subir su reembolso a y bota ok entonces este vamos a tomar la fotografía a nuestro recibo ok ahí está mi fotografía ok ya lo leyó todo y ese ni way está buscando las ofertas una oferta encontrada ocho dólares chicas ocho dólares porque ahora vamos confedió word ok ahora vamos confedió word esperamos que me de los cuatro dólares si me da los cuatro dólares ya la hicimos ok ya la hicimos porque esta oferta y déjenme dejarles saber ok ahorita les voy a hacer las cuentas porque si en tu tienda cuesta treinta y nueve noventa y nueve vamos a ver la hora de la verdad si en tu tienda cuesta treinta y nueve noventa y nueve miren ay 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 que emoción que emoción qué emoción miren ay me regreso cuatro dólares y a cuatro mil cien setenta y tres que equivalen a cuatro dólares con diecisiete centavos así que bueno entonces nos queda todavía mucho mejor que porque les había dicho yo que nos quedaba por treinta y nueve centavos cuatro treinta y nueve menos cuatro dólares y diecisiete centavos veintidós centavos esta cajota de pañales si tu tienda cuesta veintinueve noventa y nueve menos el ok veintinueve noventa y nueve menos dos dólares menos el cuarenta por ciento que pagas dieciséis con setenta y nueve en la tienda si tienes el reembolso de ocho y vota te regresa ocho ok cinco dólares que te regresa a la tienda y los cuatro mil en puntos que me regresó cuatro dólares y diecisiete centavos que me regresó me queda la compra gratis más ganancia de treinta y siete centavos así que qué esperas tú si tienes esos reembolsos si tienes esos cupones para correr por tus pañales completamente gratis y no te has descargado ninguna de mis aplicaciones como es y vota aquí te dejo los códigos de referencia y este el vídeo de cómo funcionan así que espero que sigan pasando un feliz día y nos estamos viendo en un próximo vídeo hay